El Ministerio de Educación Nacional brindó algunas recomendaciones a las instituciones educativas del país con relación al cuidado que se debe tener frente al COVID-19. Estas medidas se toman por el aumento de los casos en Colombia, así como medida de contención ante la posibilidad de que una persona afectada acuda a uno de los sitios de mayor aglomeración de personas, como lo son las instituciones educativas de todo el país. La recomendación principal y la que sí queremos hacer llamado a la comunidad educativa, a los padres de familia, obviamente el objetivo es continuar, o la orientación principal es continuar con las actividades académicas normales y tener cuidado de que cuando el estudiante o el niño amanezca con síntomas de resfriado común, es mejor no enviarlo al colegio para evitar que se propague por la infección como tal. Y obviamente si en algún momento el estudiante llegó al colegio y presenta estos síntomas gripales, obviamente los directivos académicos están en la obligación de regresarlo a la casita, porque la idea es que el paciente sea atendido en casa. Es por ello que desde las entidades de salud del municipio se ha habilitado la línea 320-688-7033 para que los sonsoneños utilicen esta línea sin la necesidad de asistir al servicio de urgencias. A seguir con las actividades académicas normales e informar a toda la comunidad educativa de que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger y una forma más efectiva de cuidarnos es cuando tengamos estados gripales no asistir a la institución educativa para evitar que sea devuelto a casita. El ministerio en este asunto obviamente nos dice que los docentes y directivos docentes que también presenten síntomas gripales es mejor que se abstengan de ir a la institución educativa para evitar obviamente propagar la infección. Tanto directivos docentes, comunidad educativa en general, debemos estar atentos y tener cuidado en este aspecto y es de no exponernos y obviamente evitar que nos regresen del colegio porque allá nos dio más fuerte el estado gripal. Respecto a la alarma, pues yo diría que no exagerar ni tampoco asustar a los niños, inclusive esta semana me encontraba con niños y me preguntaba, a mí me va a dar coronavirus. Pues todos estamos propensos, pero no alarmarlos ni tampoco sembrar terror ni miedo en los niños porque es una situación que se está viviendo y que se está tratando de prevenir, sobre todo de prevención para evitar obviamente llegar a un estado avanzado, a un índice de este contagio, de este flagelo del coronavirus. Incluso ya durante la semana varios estudiantes no han ingresado a las instituciones educativas por tener síntomas gripales.